Uno de los aspectos importantes de nuestra Universidad Adventista es el cuidado de la familia integral. A mis espaldas está el edificio de la Sala Cuna. Es un lugar donde no solamente nuestras alumnas de educación parvularia pueden llevar a cabo sus prácticas profesionales, sino también aquellos alumnos o miembros de la comunidad que tiene a sus hijos pequeñitos pueden venir hasta este lugar e iniciar la educación cristiana que nuestra institución en este lugar dispone para cada uno de ustedes. Queridos amigos, estamos ya en el capítulo número 12, a punto de terminar esta temporada acerca del estudio del libro de Daniel. Por lo tanto, permíteme decirte con mucho agrado, bienvenido a Lecciones de la Biblia. Lecciones de la Biblia Esta semana, del norte y el sur a la tierra hermosa. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Daniel, capítulo 11, versículo 35 El capítulo 11 del libro de Daniel es uno de los capítulos más desafiantes de la Biblia por su alto contenido detallado de acontecimientos proféticos e históricos. Pero sin duda alguna que el problema de fondo va a denotar cómo el pueblo de Dios fue atacado, cómo el enemigo de Dios en este conflicto entre el bien y el mal usó diferentes elementos, gobernadores, potencias mundiales o incluso no tan trascendentales para la historia universal, pero sí para el pueblo de Dios. El capítulo 11 va desde aquellos tiempos de los reyes persas hasta el tiempo final. Como toda una unidad profética que va desde el capítulo 10 hasta el capítulo 12, el capítulo 11 se encarga de detallar todos aquellos acontecimientos que tuvieron y influenciaron en los ataques contra el pueblo de Dios. Queridos amigos, para eso hemos invitado a nuestros amigos, nuestros pastores para poder desarrollar la temática del capítulo 11 del libro de Daniel y hoy nos acompaña el pastor Jerry Rosado. Pastor, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Pastor Joel. Es muy grato estar aquí con ustedes compartiendo un poco más acerca de la palabra de Dios y aprendiendo también de qué manera Dios deja establecida la historia de nuestro planeta para que nosotros podamos seguir teniendo fe en el pasado y fe también en el futuro y en lo que vendrá. Así es. Y también nos acompaña Pastor Víctor Tomán. Gracias por estar con nosotros. Ya queda poquito, ¿no? Pero ha sido maravilloso el estudio de Daniel. Por supuesto, realmente. Y especialmente compartirlo con nuestros amigos que en realidad tienes hermosas lecciones y por supuesto darle gracias a Dios porque nos permite escudriñar la Escritura y ver que la Biblia es la palabra de Dios. Ha sido una temporada especial en donde hemos estado desde la Universidad Adventista de Chile, nuestra querida universidad, y hemos querido darla a conocer también un poquito. Y Pastor Jerry, usted está como invitado, pero es dueño de casa a la vez. Cuéntanos en el área pastoral, ¿qué funciones desempeña especialmente acá dentro de la Universidad Adventista? Bueno, el Señor nos ha mandado a, nos ha dado la tarea de poder dirigir el área de la pastoral universitaria, que es ser pastor de la institución a través de las diferentes capellanías, en las facultades, a través de la asistencia pastoral, también al personal de la universidad. Estamos con la responsabilidad de poder conducir todo el área espiritual de la universidad, a nivel de personal y también a nivel universitario. No solo nuestra universidad tiene propósitos académicos, ¿no? De siempre ir mejorando la excelencia en nuestra educación, sino también esas necesidades espirituales y especialmente el cumplimiento de la misión. Y para eso está el área, el departamento de la pastoral universitaria, para trabajar ahí en el cumplimiento de la misión. Es decir, sus ovejitas, son todos los jóvenes universitarios que bordean, ¿no? Son un poco más de 2.000 alumnos, en donde ahí tenemos un gran desafío también para ellos. Así que, Pastor, bienvenido. Muchas gracias. Y vamos a comenzar, vamos a abrir la palabra de Dios, y para eso vamos a pedir la presencia de Dios a través de una oración. Pastor Jerry, por favor. Amén. Amantísimo Dios y Padre Celestial, invocamos, Señor Jesús, tu nombre, para que bajo la presencia de tu Espíritu Santo vengas a nuestras vidas. Y en este estudio de la Biblia, Señor Jesús, que vamos a realizar, podamos, Señor, comprender tu voluntad, ver, Padre Celestial, a través de la historia, como tu pueblo, Señor Jesús, es resguardado por ti, y como tu, Padre Celestial, cumples con cada uno de los propósitos que tienes para con nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como decíamos en el capítulo anterior, y aprovechamos, por supuesto, de invitar a nuestros amigos para que pueda acceder a todas nuestras plataformas digitales. Usted va a encontrar ahí los links de los capítulos anteriores, especialmente de esta temporada. Entender el libro de Daniel es muy importante, no solamente leer algunas porciones de forma aislada, sino conectarlo con todo el libro desde su parte histórica y más aún la parte profética. Porque decíamos en el capítulo anterior que la última visión que recibe Daniel comprende tres capítulos, capítulos 10, 11 y 12. Curiosamente son tres capítulos que son diferentes entre sí, aparentemente. Uno refleja la experiencia de Daniel, su oración, cómo el Señor viene, lo anima, le da fuerza, lo reconforta. El capítulo 12 está hablando acerca de lo que va a acontecer en el momento final de la historia de este mundo. Y el capítulo 11 es interesante, ha sido el capítulo más desafiante para los intérpretes bíblicos, para la profecía, para interpretar la profecía, por la alta cantidad de detalles que tiene. Y que avisamos, no vamos a alcanzar a analizar todos los detalles, sino vamos a ir en bloque. Pero qué interesante, es la última visión y en el capítulo 11 la pregunta es tratar de entender cuál fue el propósito por el cual Dios escribió o dio el mensaje, estas visiones a Daniel y que quedaron registradas especialmente en el capítulo 11. ¿Cuál es el propósito divino? Bueno, Dios que es todopoderoso, el Señor que conoce el presente, el futuro, a través de su palabra nos da a conocer los acontecimientos que van a pasarle al pueblo de Israel. Y a través del capítulo número 11 encontramos una serie de detalles que quizás para el mundo, para la historia es intrascendente, pero para el pueblo de Israel es muy importante. Y entonces cuando uno comienza a leer la simbología que tiene, cuando menciona al rey del norte, el rey del sur, y después uno va a la historia y ve que está hablando de Egipto con los sirios, con los seleucidas, y justo ellos tienen que pasar por el pueblo de Israel y generan las peleas que nosotros vamos a ir viendo de que Dios, a pesar de que el ser humano se comporta de una manera bélica constantemente, Dios protege a su pueblo, Dios los guía y a pesar de las circunstancias que pasen, Él está constantemente a su lado apoyándole. Entonces hay una serie de detalles que son muy interesantes, pero que a la vez también para aquellas personas que les gusta lo que es la profecía, pueden pasar largas horas estudiando. Es muy interesante. Encontramos acá que podríamos comprender en ciertos bloques. Primero se habla de los reyes de Persia, después se hablan de esta sucesión de gobiernos, de luchas políticas, políticas que involucraba lo bélico, lo militar, como usted menciona, en el periodo intertestamentario, que la Biblia no hace mención de ese periodo, pero sí nosotros en el capítulo 11 podemos encontrar muchos detalles y compararlo con la historia. Pero también después se da un salto al capítulo 11 y va a lo que es en el capítulo 7 y 8, el cuerno pequeño, en lo que se va desarrollando en el capítulo 11 también como acciones contra el pueblo de Dios, contra el santuario, contra Cristo también. ¿Cómo podemos nosotros tal vez justificar estos elementos cronológicos? Alguien puede decir, no, pero es que los adventistas tal vez están interpretando de una forma antojadiza, toman un evento, porque si uno dice, tomamos una enciclopedia de efemérides, y yo quiero hacer calzar, por ejemplo, ahora en marzo del 2020, un día específico, voy a la efeméride y digo, ah, 200 años atrás ocurrió este fenómeno, ocurrió este fenómeno, por lo tanto ese es un fenómeno que estaba anticipado por la profecía. ¿Es así, Pastor Jerry, como el capítulo 11 nos muestra que nosotros de forma antojadiza podemos tomar elementos históricos e incorporarlos? El movimiento es, ¿la historia se incorpora a la profecía o la profecía anuncia con anticipación la historia? Qué interesante pregunta, Pastor Joel. La verdad es que nos podemos preguntar, bueno, finalmente también, por qué el pueblo de Israel siempre aparece aquí, involucrado dentro de la historia bíblica. Y quizás también complementando un poco con lo que decía el Pastor Tomann, hay una razón de ser del por qué nosotros encontramos aquí en la Biblia estas invasiones, por qué razón nosotros vemos cómo los imperios, grandes imperios, como fue el persa, se encuentran narradas las historias acá en los relatos bíblicos, y es sencillamente por el hecho de que tenemos que tomar en cuenta de que Dios siempre quiso tener un pueblo para sí. Y ese pueblo que Dios siempre quiso tener y que resguardó para él mismo, él lo iba conduciendo. A pesar de que en algún momento Dios permitió que viniesen reyes, él seguía siendo el dios y el gobernante de este pueblo, por tanto él necesitaba cuidar este pueblo. Entonces, más allá de enfocarnos en lo que ocurrió con los diferentes reyes, Pastor, como usted decía, cómo vinieron las diferentes naciones, Dios quería este pueblo. Dios quería mantener este pueblo porque a través de este pueblo es que finalmente se iba a cumplir la procesía que ya nosotros vimos en el capítulo anterior a este, y que también, obvio, el capítulo 11 lo menciona, nos lleva hacia el tiempo del fin. Entonces, el pueblo de Israel es la parte central. La historia o la profecía que Dios revela en este caso a la humanidad a través de estos relatos, tiene que ver más bien con el rol que el pueblo de Israel tenía que tener, tenía que cumplir. Entonces, desde ese punto de vista, era importante la profecía dentro del cumplimiento de la historia, no porque precisamente los pueblos iban a gobernar Israel, sino porque a través de Israel Dios iba a manifestar también su poder y su presencia. Y cuando trasciende, porque hace pocas semanas hablábamos de que Israel era protagonista hasta el año 34. Obviamente, cuando hablamos del pueblo de Dios, cuando trasciende la época de Roma, Roma papal, estamos hablando de aquella iglesia pura, santa, que está reflejada en Apocalipsis 12, con la luna bajo sus pies, con la palabra de Dios, vestida de Cristo, guardadora de los mandamientos, etc. Ahora, este último tiempo, estos últimos años, en la televisión han sido mucho de moda los programas de cocina, concursos de cocina. Y cuando vienen los jueces y le dicen, esto queremos que ustedes hagan, una réplica. Muchas veces nosotros vemos el capítulo 12 de Daniel como el plato final, y es el plato final, es el resultado final, donde dice que en aquel tiempo se levantará Miguel, libertará a los que están de parte de su pueblo, los que están inscritos en el libro de la vida, todo el acontecimiento final. Entonces, el capítulo 11 se transforma en el mise en place. ¿Qué es eso? Para los que ven, ah, es, si yo quiero llegar a cocinar o que el resultado final sea eso, tengo que empezar a picar finito, decimos, ¿no? Hay que picar finito, hay que cortar, hay que aquí hacer esto, esto, otro, cocinar los ingredientes, los condimentos que pueden ser, que los detalles marcan la diferencia, ¿no? Los jueces de repente dicen, te pasaste un poquito de sal. Y cuando uno pesa la sal, nadie pesa la sal, ¿no? Pero si la llegamos a pesar, es tan infinita, es tan poca, pero puede marcar la diferencia. Entonces, el capítulo 12 es este gran resultado final, y el capítulo 11 son los ingredientes que nos van a mostrar cómo se construye, cómo el Señor va construyendo a través de la historia, todo para llegar al tiempo del fin, un tiempo glorioso. Es decir, son todos los argumentos históricos para nosotros decir, Dios está al control, lo que hemos repetido durante todo este trimestre. Dios está al control, pero a la vez nos está haciendo un llamado de forma individual y personal. Vamos al verso 2 entonces, ¿les parece? El verso 2 dice, del capítulo 11, Ahora yo te mostraré la verdad. Aún habrá tres reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos. Este, al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. ¿A qué se está refiriendo? Bueno, nosotros, como hemos ya repetido varias veces, la Biblia se interpreta a sí misma. Hemos visto a través de la lectura del libro de Daniel, cómo se van repitiendo ciertas cosas, cómo desde que partimos de una imagen con metales, después pasamos por animales de diferentes características, después vimos otros animales con los carneros y todas esas cosas. Aquí vemos la misma secuencia, pero con otras características, las cuales nos van enriqueciendo el panorama de la historia. Ahora va con más detalles, ¿no? Va con más detalles, exactamente. Porque ya no solamente como el capítulo 8, que se obvia Babilonia porque ya estaban de cadencia, sino que ahora no solamente se habla de Persia, el imperio gobernante en los tiempos de Daniel, el capítulo 11, sino que ahora se da el detalle y dice tres, tres reyes. Y después vendrá un cuarto y tiene características, incluso implicancias bíblicas también. ¿Quiénes son estos tres personajes, estos tres reyes de Persia? Y este cuarto también, ¿no? Que va a ser guerra contra los griegos. La Biblia lo menciona aquí. Y bueno, la historia también después lo corrobora. Tenemos a Cambiases, por ejemplo, que reinó del 530, aquí tenemos los apuntes, al 522. También tenemos a Huamata, que es el siguiente rey, y Darío, finalmente. Ahora, estos tres reyes son los reyes que siguen, en este caso, a Ciro. Y al seguir a Ciro son los que precisamente detalla aquí el capítulo número 11. Es interesante ver que hasta en esos pequeños detalles Dios dice, esto es lo que va a ocurrir a continuación. Estén atentos. ¿Por qué razón? Porque finalmente, como decía el Pastor Joel, siempre, siempre yo voy a ser el que está al mando de la historia. Y cuando veamos ese cuarto vamos a ver que los detalles se cumplen, pero a la perfección. Queridos amigos, vamos a hacer un alto. Usted no se separe, no cierra su Biblia. Esto requiere mucha atención. Así que ya volvemos rápidamente aquí en Lecciones de la Biblia. Y ya estamos de regreso. Nosotros aquí estamos conversando lo apasionante que es la historia, o lo apasionante que es la profecía, que la historia viene a ratificar aquello que Dios anticipó de antemano. Leíamos el versículo 2 que habla acerca de tres reyes de Persia. Ahí están Cámbices, el falso Esmerdis también, que se suplantó a aquel gobernante, y Darío. Pero hay un cuarto, dice, que contó con riquezas. Y la Biblia también lo menciona, que tenía tantas riquezas que él hacía banquetes, concursos, y vivía en bastante opulencia en el tiempo de los persas. ¿Quién es el cuarto rey que está haciendo mención ahí el versículo 2 y que después va a pelear con los griegos? Jerjes, el rey opulento, el rey que si bien no duró mucho, pero tuvo igual gran relevancia por la cantidad de poder, de riquezas que tuvo. Y por el atrevimiento también. Y él inclusive fue a Grecia y dominó a Grecia durante mucho tiempo. Y eso quedó una espina grabada en los griegos y buscaban la forma de vengarse de eso. Pero Jerjes, con mucha riqueza, estuvo ahí al frente. Interesante como después dice, se levantará luego un rey valiente que dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo. Pero no será para sus descendientes, ni según el dominio con el que dominó, porque su reino quedará desecho y será para otros aparte de ellos. Este es un lenguaje más conocido. Si bien seguimos en el detalle, pero aquí es fácil identificar a un gran rey esplendoroso, un gobierno de poca duración y que su hijo en este caso no lo puede heredar, sino que lo heredan sus cuatro generales. Y nuevamente repetimos la historia. Cuando hablamos del imperio griego, después viene el leopardo que tiene cuatro cabezas, cuatro alas, también viene el carnero que se le rompe el cuerno y se divide en cuatro. O sea, la Biblia va ampliando más detalles con respecto a lo que ya estaba mencionado. Ahora, el capítulo 11 comienza con este primer bloque que decíamos que son aquellos gobernantes a nivel macro, que tiene que ver con el tiempo de Daniel hasta los griegos. Cuatro reyes persas, se menciona Alejandro Magno, se menciona lo mismo que en Daniel, ahí capítulo 7, que el leopardo tenía cuatro cabezas, o en Daniel capítulo 8, que del cuerno notable surgen cuatro más, los generales. El segundo bloque del capítulo 11 de Daniel entra en sucesos históricos que son, o hay que tener muy buena memoria, o capacidad de retención, pero entra en una cantidad de detalles tremenda, que por razón del tiempo no nos va a alcanzar, pero menciono uno, por ejemplo, en donde hay una alianza estratégica, en donde se casa una mujer o una princesa de Egipto con aquellos que estaban del sur, con el rey del norte, y cuando uno va a la historia, se cumple al pie de la letra. ¿Qué nos habla este bloque que va desde los griegos en el periodo intertestamentario? ¿Qué ocurre allí? ¿Aparece la figura de Antíoco? ¿Qué estaba pasando con el pueblo de Dios específicamente? Bueno, no olvidemos que, si nosotros vemos un mapa, el pueblo de Israel estaba situado en un sector realmente privilegiado. Cada vez que un reino, un gobierno, un viajero tenía que ir del norte al sur, tenía que pasar por ese lugar. Y Dios había determinado ese lugar, esa tierra, con el propósito de que la gente pudiera conocer cuán grande es Dios. Y cada vez que pasaban por ahí, ellos debían ver a la luz del testimonio del pueblo de Israel que en realidad Dios estaba con ellos. Bueno, lamentablemente sabemos que la historia no se cumplió plenamente lo que Dios había establecido. Pero aquí encontramos en la historia que los reyes del norte y del sur, ellos disputan muchas veces los territorios o ellos mismos para poder, quien mantenía el poderío y tenían que pasar por ahí. Podemos ver por ejemplo en el verso 16, el que vendrá contra él hará su propia voluntad y no habrá quien se le pueda enfrentar y permanecerá en la tierra gloriosa, que será consumida bajo su poder. Vemos que Jerusalén fue destruida en el año 70 por los romanos, que se establece con sus sistemas gubernamentales en los tiempos de Jesús o en los tiempos bíblicos. Palestina estaba bajo el sometimiento, bajo la administración romana. Incluso la Biblia entra en el detalle, por ejemplo, cuando dice en su lugar se levantará uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino. desde Augusto, Trajano, y todos los emperadores. Tiberio estaba acá. Tiberio. Reyes helenistas. Me confundí, era Tiberio. Que incluso en los tiempos de Jesús, todo lo que ellos hacen, que aparecen los evangelios, estamos hablando del censo, por ejemplo, que permite que José y María vayan a Belén. Todos estos movimientos políticos, Daniel capítulo 11, con un lenguaje muy especial, muy profético, va asignando a Augusto, a Tiberio, a aquel que, las primeras persecuciones. Qué interesante cómo en este periodo el texto bíblico va detallando, va viendo cómo el pueblo de Dios va siendo oprimido, porque está, insisto, va preparando para este desarrollo religioso de la Roma imperial a lo que conocemos como Roma papal y que los capítulos 7 y 8 hablan perfectamente a través del cuerno pequeño. Interesante que se ha pasado a destacar también el actuar siempre de cualquier imperio al momento de una conquista, ¿no? una de las maneras más fáciles y menos violenta de poder ganar un pueblo es cambiando sus raíces étnicas, sus raíces culturales, cristianas. Y nosotros también vemos eso dentro del pueblo de Israel, lo que el mismo pastor mencionaba ahora, el hecho de cambiar ciertas leyes religiosas, también estaba diciéndole al pueblo que los que gobernaban eran ellos, no precisamente el pueblo de Israel. Y con la entrada de todos estos reyes helenísticos, con esta Roma pagana, también ellos buscan, buscan colocar el sello romano dentro del pueblo de Israel. Y por esa razón es que es tan importante, además de saber que es en este periodo donde el príncipe del pacto es dado muerto, es derrotado, entre comillas, ¿no es cierto? Como nosotros sabemos y vamos a ir más adelante, en donde esta Roma pagana intenta posesionarse no solamente del territorio como tal, porque siempre hemos visto que el pueblo de Israel queda en medio de la batalla a lo largo de la historia. Pero, a pesar de que estos imperios siempre han querido quitar la identidad, el pueblo de Israel nunca renuncia aquí, a la profecía. Ahí donde inevitablemente tenemos que hacer un llamado para nuestros días, ¿no? El hecho de saber que también nuestra historia va avanzando, que estamos sumergidos nosotros también dentro de un contexto histórico, político, religioso. y como pueblo no podemos alejarnos alejarnos de la profecía, no podemos separarnos de lo que nosotros fuimos llamados. Identidad. Ahí has dicho algo fundamental, ¿no? La profecía tiene, no es simplemente un GPS que uno de repente lo adelanta y amplía, ¿no? No solamente me indica el destino y la ruta por la cual debemos trazar, sino que nos da esa identidad, esa pertenencia. No es solamente una ruta trazada en la historia, sino que también es la confirmación, cuando nosotros miramos al pasado, de cómo Dios ha dirigido a su pueblo. Cuando nosotros vamos a la Roma papal, nos encontramos, por ejemplo, en el versículo 31, se levantarán sus tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, quitarán el sacrificio continuo y pondrán la abominación desoladora. Interesante que Daniel 7 y 8 ponen bastante énfasis a épocas en donde Roma papal intentó cambiar la ley, los tiempos, pero acá se viene a complementar otras épocas, especialmente el siglo X, el décimo tercero, porque acá dice se levantarán sus tropas y por lo general las tropas las aplicamos a Roma imperial, con la bestia indescriptible que avasalla todo, pero aquí, ¿cómo nosotros vemos la Roma papal actuando incluso a través de las tropas en aquella época que mencionábamos? Bueno, por eso las personas que estudian, que interpretan, mencionan este aspecto como las cruzadas que en ese tiempo estaban dirigidas por el Papa con el propósito de reconquistar la tierra prometida, con el propósito de que ellos quieren ser dueños de ese lugar de Jerusalén y entonces envían tropas para allá con el propósito de conquistar. Y eso es un detalle bien interesante. Yo cuando estuve repasando esta historia me llamó la atención el hecho de que hay diferentes cruzadas, diferentes motivaciones por las cuales la gente se la llevaba a ese lugar. No solo religiosa, sino también económica. Económica, de darle título, que podían robar riqueza y todo ese tipo de cosas. pero tenían un propósito religioso. Tenían un propósito. De hecho, ahí el versículo 31 aparece en detalles de carácter religioso. Ya todas las acciones que vienen aquí es en relación a la adoración propiamente. Ratificando lo que hacía el cuerno pequeño. Lo que tú mencionas dice allí quitarán el sacrificio continuo y pondrán la abominación desoladora. Es decir, el mismo lenguaje para el actuar del cuerno pequeño. La diferencia que aquí se le agrega es ese aspecto bélico, militar, persecutor. Pero fíjense que el verso 32 continúa hasta el 34 pero en medio de eso dice pero el pueblo estoy leyendo la parte final del verso 32 pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. En medio de toda la descripción de lo que hace este cuerno pequeño este poder de Roma papal siempre se ve a un pueblo que se esfuerza que conoce el tiempo en el cual está viviendo y actúa no se amedrenta es vemente y tal vez en esta época encontramos aquellos valientes que copiaban la Biblia a mano valientes que tal vez hasta sus vidas eran puestas en peligro y martirizados y llama la atención el hecho de que en el aspecto religioso que se está mencionando empiezan a aparecer una serie de doctrinas que le quitan el lugar a Cristo a Dios hay una serie de doctrinas que empiezan a pisotear los principios que Dios dejó establecidos y la labor que Cristo realiza por lo tanto aquí comienza a mencionarse esta abominación que menciona y es la actitud también dice el rey verso 36 hará su voluntad se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira porque lo determinado se cumplirá aquí nosotros vemos amigos como el poder enemigo de Dios actúa basado en el orgullo en la soberbia y podemos ver perfectamente que puede ser una actitud también del pueblo de Dios hoy en día debemos alejarnos de aquello esa auto exaltación que era propia de este poder que aunque la profecía determinaba un tiempo de actuar creo que todavía tiene sus influencias y la profecía también menciona su rol en el tiempo final correcto una de las características de este poder del cual se menciona aquí es la auto exaltación el colocarse a ellos como centro de atención y es allí donde nosotros tenemos que comenzar a reflexionar también cuando nosotros dejamos o colocamos de lado como lo hizo aquí en este caso este último poder a Dios para colocar otros dioses para en este caso exaltar otras cosas diferentes que no sea al Dios de los cielos ahí nosotros estamos cayendo en el mismo error que en este caso menciona aquí Daniel y que también lo mencionan en el capítulo 8 cuando dice que esta bestia habla blasfemia y blasfemias nosotros nos impresionamos y decimos como es posible que alguien pueda hablar tantas cosas en contra de Dios pero solo por el hecho de no colocarlo en primer lugar ya nosotros también podemos caer fácilmente en esa situación y es un disfraz religioso porque claro el hablar en contra de Dios como literalmente se entiende blasfemia pero también es ocupar el lugar de Dios correcto Jesús fue criticado de blasfemo cuando él decía yo soy el que soy entonces la sola frase yo soy lo tildaron de blasfemo entonces cuando el cuerno pequeño o este poder de Daniel 11 en esta época todo lo que hace desde lo bélico lo militar hasta con sus tropas pero especialmente lo religioso lo espiritual el decir yo soy el que perdona yo soy el que está sentado en un trono el único representante mediador entre el cielo y la tierra entonces aquí vemos un serio conflicto una manifestación explícita histórica del conflicto entre Cristo y Satanás correcto y es ahí un llamado para nuestros amigos en donde desde ya estamos construyendo el llamado no no solo es importante a quien vamos a servir sino donde vamos a servir a Dios aquí vemos una mujer en la Biblia pura la iglesia de Dios que guarda los mandamientos de Dios y vemos a través de la historia por medio de la profecía una mujer que se contamina que actúa de una forma religiosa pero completamente apartada de los principios bíblicos los principios de Dios y especialmente que en la época histórica atacaba aquel pueblo de Dios aquel pueblo que se debía esforzar que debía actuar queridos amigos vamos a hacer un alto nosotros aquí nos vamos a detener un momento pero usted permanezca en compañía de lecciones de la Biblia te imaginas que el agua del mar se transformara en sangre que el sol aumentara su calor y quemara los hombres como fuego y que te salieran úlceras malignas en el cuerpo estos eventos ocurrirán en el futuro dice la Biblia que caerán siete plagas sobre la tierra pero ¿sobre quiénes caerán? ¿por qué razón? ¿y qué podemos hacer para ser protegidos y no recibir estas plagas? la respuesta la encontrarás en esta revista de estudio llamada Apocalipsis para solicitarla llama los números que aparecen en pantalla o escríbenos al correo electrónico y la recibirás de forma totalmente gratuita continúa en la sintonía de lecciones de la Biblia ya estamos de regreso usted acaba de ver aquel material hermoso que tenemos preparado para usted a través de Escuela Bíblica Nuevo Tiempo y Escuela Bíblica también tiene la invitación para que usted pueda buscar allí en www.encuentreunaiglesia.org en esa página usted puede ahí ingresar poner la ciudad la dirección a la cual usted pertenece y ahí va a encontrar la iglesia adventista del séptimo día más cercana muchas de nuestras iglesias ya cuentan y tienen el logo también de Nuevo Tiempo porque son iglesias que tienen espacios Nuevo Tiempo son iglesias anfitrionas especialmente un lugar un momento personas voluntarias para también estudiar las escrituras con el material que Escuela Bíblica dispone para cada uno de ustedes así que llámenos escríbanos póngase en contacto con Nuevo Tiempo estamos deseosos de poder saber de que la bendición de la palabra de Dios está llegando también a su vida y disfrutarla con sus seres sus seres queridos toda esta construcción del capítulo 11 es para llegar al tiempo final ¿por qué? porque cuando vamos al capítulo 12 verso 1 dice en aquel tiempo y la pregunta es ¿qué tiempo? y la respuesta es el tiempo que está definido entre el versículo 40 al 45 del capítulo 11 ¿qué nos habla el capítulo 11 acerca del tiempo final? maravilloso ver que Dios a través de su palabra no deja a su iglesia sin sabiduría y a través de su palabra constantemente nos está mostrando sus enseñanzas y naturalmente su providencia la Biblia a través de su palabra nos muestra esta lucha que hay de poderes y como ya hemos mencionado anteriormente nuestra lucha no es contra sangre ni carne sino contra principado de las tinieblas contra huestes espirituales de maldad y en esta última parte del capítulo 11 Dios nos habla acerca de este último tiempo del tiempo del fin el tiempo en el cual el pueblo de Dios debe reivindicarse debe comunicar al mundo las verdades que Dios ha dejado establecidas en su palabra y por supuesto nos hinta a nosotros a permanecer fiel el capítulo 11 nos muestra detalles de los acontecimientos históricos pero también nos reitera la frase que debemos esforzarnos y hacer algo y eso es algo que debemos tener presente a través de la historia nosotros vemos como el pueblo fue afligido el tema es que el capítulo 12 dice que ese tiempo el tiempo final será un tiempo de angustia el cual nunca fue sobre la tierra el cual nunca fue desde que hay personas en la tierra podemos ver el actuar de los persas de los griegos los ptolomeos los celéucidas Roma imperial Roma papal las influencias como el ateísmo las influencias filosóficas que están representadas por el rey del sur el rey del norte como afectan a la tierra gloriosa el ministerio de Cristo que nos quiere enseñar el libro Daniel con respecto a ese tiempo de angustia el cual nunca hubo antes uno que es inevitable por más que que querramos evitar ese momento va a llegar así lo dice la historia así lo dice la profecía entonces si ese tiempo va a llegar ¿qué estamos nosotros haciendo como pueblo para poder soportar y sobrellevar ese tiempo de angustia que todos vamos a vivir? es ahí donde está finalmente nuestra preocupación sabemos que como se ha venido transcurriendo la historia mencionaba el pastor de la Roma papal perdón de la Roma imperial a la Roma papal y como como ya va denotando el versículo 40 al 45 va tomando un carácter más religioso más aplicable nosotros estamos sumergidos allí y el pueblo siempre estuvo recordemos que la batalla siempre fue entre el norte y el sur y justo donde se encuentra es donde está el pueblo de Dios o sea para nosotros es inevitable estar metido dentro de esta batalla cómo nosotros vamos a actuar frente a las nuevas corrientes filosóficas que vienen o que ya están qué vamos a hacer nosotros frente a las nuevas propuestas teológicas que se lanzan para cambiar una doctrina o para cambiar las bases bíblicas esa debe ser nuestra preparación o nuestra preocupación es que necesitamos estar preparados y tenemos que estar sumergidos dentro de la profecía dentro de dentro de la línea el gps que usted mencionaba pastor que nos lleva hacia un puerto tenemos que estar seguros de que vamos por ese camino porque siempre y es inevitable van a haber diferentes tipos de ataques de corrientes religiosas filosóficas pero el pueblo nosotros estamos llamados a colocar nuestros pies sobre las escrituras nosotros vemos a través de la profecía edictos civiles en contra del pueblo de Dios oprobio u opresión religiosa se fomenta mucho la idolatría ataques hasta bélicos con tropas de ejército persecuciones cuando Daniel dice que el tiempo de angustia será cual nunca hubo antes no solamente está diciendo que en cuanto a su intensificación es probable que ese tiempo de angustia antes de la segunda venida de Cristo tenga los mismos elementos que tuvo que han tenido los distintos episodios históricos que el enemigo ha usado para ir en contra del pueblo de Dios qué hacer para no tener temor la palabra del Señor que nuestra guía nos menciona que Cristo en su amor en su misericordia orientó y enseñó a su pueblo con parábolas para que pudieran comprender lo que debían hacer especialmente en el tiempo del fin y nos presenta la palabra de las diez vírgenes las cuales habían cinco que estaban preparadas y cinco no estaban preparadas las diez estaban pero cinco hicieron provisión el día de hoy nosotros también tenemos que hacer provisión y esa provisión tiene que ver estrechamente mi relación con Dios a través de las Sagradas Escrituras para como bien lo mencionaba aquí nuestro pastor Jerry el hecho de que el enemigo va a enviar diferentes filosofías diferentes teologías diferentes que van a buscar la forma de desviarnos del camino que nuestros pies estén puestos sobre la roca que es Cristo y por supuesto hacer la provisión del Espíritu Santo para el tiempo final otro aspecto interesante es que el capítulo 11 verso 45 termina diciendo pero llegará su fin y no tendrá quien lo ayude el plan de salvación garantiza la victoria de aquellos que aceptan en Cristo de Jesús y también la derrota del enemigo pero por alguna razón que comentamos durante la temporada el Señor permite que el enemigo se manifieste y quedan esas manifestaciones marcadas en la historia y el Señor lo anticipa en los tiempos de Daniel a través de los escritos proféticos para dar a conocer el verdadero carácter de Satanás y la misericordia de Dios no obstante cuán importante es no perder el foco de que la victoria está ganada y está identificado quien es el derrotado Satanás bueno es una buena noticia es una noticia excelente para nosotros el hecho de que ya Dios nos devela el fin desde el principio podemos recordar y citar la promesa de Dios hecha a Dan y Eva ahí en Génesis 3.15 donde la serpiente iba a ser derrotada desde allí ya Dios le estaba diciendo a la raza humana a través de nuestros padres que el fin sería ese que el mal sería derrotado y una vez más Dios lo va señalando y va también colocando la acentuación en donde finalmente tiene que ser donde tiene que estar colocada nuestra mente a veces nos quedamos a veces nos quedamos estancados en lo que tiene que ocurrir en lo que vamos a pasar en lo sensacional y a veces nuestro corazón se estremece y damos el énfasis pero el final de todo esto es lo que a nosotros nos tiene que llamar y es el evangelio el cual nosotros predicamos el hecho de saber de que esta batalla que se está cursando ahora ya tiene un bando ganador y un bando perdedor y más allá de los matices que tenga esta historia es saber de que nuestra elección todos los días tiene que ser del lado de Cristo que es quien ya da la victoria el tema tal vez el problema que podríamos que se podría suscitar es en el mientras tanto que y ahí viene esta unidad temática no olvidar que el capítulo 11 aunque suena obvio lo que vamos a decir después viene el 12 el 12 habla acerca de esta liberación en el tiempo final y el capítulo que le precede el capítulo 10 dice una frase que estudiamos en el capítulo anterior dice mientras tú estabas orando yo estaba peleando le decía el ángel y me vino a ayudar Miguel es decir mientras tú estás orando mientras tú estás viviendo mientras mientras el desenlace de la profecía de la historia de este mundo continúa de forma inevitable pero dentro de esa inevitabilidad hay un vencedor y hay un derrotado pero mientras tú estás viviendo tu vida cotidiana con luchas con dificultades yo estoy peleando por ti yo estoy luchando yo estoy peleando porque claro es fácil hablar acerca de que el enemigo está derrotado que Cristo es el vencedor que él nos va a libertar en el tiempo final que aquí termina el capítulo 11 diciendo que llegará a su fin y no habrá quien le ayude pero alguien dice pero pastor está bien pero por lo que yo estoy viviendo en mi vida personal el conflicto cósmico yo lo vivo de una forma terrible que me siento derrotado que me siento que no tengo esperanza pero la verdad aquí estos tres capítulos nos están mostrando cómo vivir no solamente cómo entender los tiempos proféticos sino también cómo vivir qué hacer con nuestra fe nuestra confianza en el Señor la promesa dice que el Señor es aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo cuando leemos la historia de Daniel con esa imagen en el capítulo 2 vemos que esa imagen no termina solamente con los dedos de los pies ni el barro mezclado con hierro sino que termina con esa piedra que golpea y derriba la imagen la historia del mundo termina con la venida de Cristo así es Pastor Jerry ya para ir finalizando algunas ideas finales algún consejo también para nuestros amigos lo mismo Pastor Víctor ahí para que el Señor tenga un llamado también para nuestros amigos antes de orar por ellos correcto me quedó resonando en mi cabeza Pastor la la lo que usted mencionaba ¿qué hacemos mientras tanto? ¿qué hacemos mientras que el desenlace llega mientras que la victoria es dada? yo creo que aquí no hay secretos al respecto somos llamados a estudiar la Biblia somos llamados a a escudriñar las profecías a a sacarle el jugo a pasar tiempo con Dios mediante mediante la lectura de su palabra eso es lo que a nosotros nos va a ayudar a mantenernos en la línea correcta no hay otra manera necesitamos dedicar un momento a la oración y necesitamos pasar tiempo con la Biblia eso es número uno y número dos tenemos que asegurarnos de que cada una de las cosas que aquí aparecen sea parte de nuestra vida allí está la lucha que necesitamos librar todos los días el hecho de saber de que lo que yo experimenté esta mañana se vuelva una realidad dentro del día que tengo que vivir si nosotros logramos llegar a esa a ese ideal a poder colocar en práctica el momento que pase en especial con Dios al comenzar mi día es lo que a mí me va a asegurar de mantenerme firme dentro de este conflicto hasta que Jesús llegue no hay otra manera excelente y para ti mi apreciado amigo creemos que toda esta hermosa historia tiene y va a tener un final feliz pero tú tienes que tomar la decisión de pedirle al Señor que more en tu corazón que te prepare para este tiempo final y como bien se ha enunciado la importancia de estudiar la sagrada palabra de Dios te invito para que tú puedas en este día tomar esa decisión acercarte a la palabra de Dios y creer en las promesas de Cristo Jesús Él dirige la historia y te invita a ti también para que conozcas a Cristo al único Dios verdadero te invito a orar en esta hora bendito Padre gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra gracias porque tú diriges a este mundo y tú nos prometes un final feliz ayuda a cada amigo a cada amiga a poder encontrarse contigo te ruego Señor que tu Santo Espíritu lo guíe a escudriñar las Escrituras a estudiarla día a día para ver cuán grande y maravilloso eres y como tu promesa de estar con nosotros está latente hoy en día bendícenos grandemente acompáñanos y que esta decisión que tomamos sea para vida eterna lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús amén 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 muy bien Pastor Jerry muchas gracias por habernos acompañado extienda los saludos ahí a nuestra universidad a los alumnos a la esposa y a la pequeña Emita muchas gracias gracias por la invitación Pastor Víctor también muchas gracias y nosotros nos queda un capítulo más así que ahí vamos a estar en la próxima semana y por supuesto a cada uno de nuestros amigos queremos darle las gracias por habernos acompañado recordando que usted puede entrar en contacto con nosotros cuéntenos de qué parte usted nos sintoniza recuerde los materiales los puede pedir si está más allá de Sudamérica también el material puede llegar en un formato en digital ahí usted nos puede dar sus pedidos de oración porque estamos orando por cada uno de ustedes por lo tanto permanezca en compañía de Nuevo Tiempo Canal de Esperanza y nosotros nos volvemos a encontrar en el último capítulo de esta temporada de Lecciones de la Vida que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo capítulo